ok, 12 de diciembre de 2023 los acordes de Re o Di Re mayor o Di cuando hacemos strumming tratamos de solamente envolver las cuatro cuerdas de abajo si posible no la quinta ni la sexta, en menos la sexta si se envuelve la quinta no se nota mal, la sexta pues si, no cuadra entonces, bajo principal la cuarta cuerda, segundo bajo la quinta y entonces Re menor, cambia una nota Re7, vamos de aquí, cambia una nota también que es la del centro aquí se añade un Do, que es la séptima nota de la escala pero la séptima nota de la escala es Do sostenido, se añade un Do no hay otro no más abajo, aquí tenemos Re, Re7 entonces Re mayor 7, se añade un Do sostenido, sería así o tres desde aquí, o aquí y entonces Re menor 7, empezamos con Re esta baja para hacer menor, y entonces la del centro cambia se baja un step completo al bemol de la séptima, y es así sudo de nuevo, Re, y Re menor Re, Re, Re de nuevo, Re mayor 7, Re7, y Re menor 7 entonces para mi, o I, las seis cuerdas para hacer, y el menor se levanta el primer dedo los bajos son las sextas y la quinta el Re7 es así entonces el Re menor 7, es así y entonces el Re menor 7, es así ese era I I, I, I minor 7 entonces de nuevo, I, I7, I major 7, I minor 7 para I minor 7, se cambia una nota que es aquí para I7, se levanta este y para I minor 7, se levantan los dos dedos de abajo ok